Música Soy un pobre tinterillo de tres pesos Pobre tinterillo de tres pesos Pero es una cosa que nos apasiona ponerle un poquitico de derecho a esto Y me parece muy bien, tampoco he descalificado eso Como en muchas ocasiones, ustedes lo han dejado No, nos molesta por molestarnos, pero la verdad que sí Y no es arrogancia ni mucho menos Y aquí eso lo construimos entre todos Juan Carlos y Rubén, si no quieren aportar como desde ahí Y con humildad hermano Y equivocado, por lo que dije ahorita, puede que sean más equivocados Juan Carlos y Roger y nos digan los televidentes y los abogados Que están avesados Que digan, qué par de sonsos Aquí han puesto ya muchos mensajes Escúseme de que el programa está muy divertido Claro, está aquí con la grosería Porque usted hizo el show urbano Bájenle la cosa Muchachos, imagínense, les pongo para terminar el programa este temita Resulta que el diputado dientico por el Partido Centro Democrático José Luis Noreña Ha invitado a una rueda de prensa Para señalar a Elkin Ospina, alcalde de La Ceja De malversador de fondos De recursos, cuando ya van de bajada Porque supuestamente compró a 24 millones de pesos Unas cámaras de seguridad Cuando valían a 12 millones Porque él mismo tomó la decisión de ir a cotizarlas Ese fue el escándalo y dijo que va a denunciar Ya recordé Ya se va a denunciar ante la Fiscalía La Contraloría y la Procuraduría Ese delito, esos delitos Penales, fiscales y disciplinarios Me permite un comentario Es que la Cámara de 12 millones vale en la caja en Bogotá En el aeropuerto de la aduana Pero puesta en la ceja Pero puesta en la ceja con el post y con el alambrado Eso vale otra plata Eso no lo cuenta la gente ¿Esa es la respuesta de quién? Del alcalde Del alcalde Ahora yo le digo otra cosa Voy a hablar de impresión Porque yo al diputado José Luis Noreña no lo conozco Y me preocupa que uno no conozca a un diputado Porque es que si el diputado no conoce a los medios Que formamos de política O sea que yo no lo conozca a él no importa Pero que él no tenga una relación con los medios Me parece preocupante Porque es que su labor es la de contar lo que hace Pero la impresión que yo tengo de este diputado Es que es un metepatas Perdóneme la expresión Un día dijo sobre unos cupos De la gobernación algo de burocracia Metió las patas Exactamente Y el gobernador lo desmintió totalmente En otra ocasión en campaña Como que lo vieron cambiando No sé Cosas de plátano Yo no sé De comida Envello Unos tamales ¿Qué era? Unos ¿Qué es eso? Unas lechugas envueltas Ah, unas lechugas Envueltas Y ahora Está cuestionando al alcalde de la ceja Al parecer Porque al parecer Como que el alcalde no le camina Y entonces Venga me lo voy a meter por el lado de las cámaras Yo lo veo Es por lo siguiente Pero con todo respeto lo digo Es por lo siguiente Dice el alcalde Elquinospina Primero Porque él le ganó Elquinospina El pulso al papá De José Luis Noreña En la alcaldía Cuando aspiró A la cámara Ah, ya Recuerdan que Elquinospina fue Fue representante Representante de la cámara Y luego Elquinospina Estoy hablando De lo que él dice Elquinospina Frente a los ataques Politiqueros Dice Elquinospina O persecución politiquera Del diputado Y Elquinospina Le ganó la alcaldía Al candidato Que apoyaba A la familia De José Luis Noreña Ah, ya Eso es lo que dice Entonces Que todos esos ataques Y que no lo va a dejar libre Y tranquilo Hasta que Hasta que Se termine este gobierno Porque Bueno y lo va a seguir atacando Entonces Porque si lo está atacando Según Elquinospina Porque ganó El pulso En la aspiración A la cámara representante En el anterior periodo Perdón Hace ya dos periodos Sí, claro Entonces Tampoco va a cejar En su persecución política Según Elquinospina Después de que entregue El 31 de diciembre En aras de la verdad Roger Pues tanto Elquinospina Como alcalde Como el diputado Tienen sus versiones De los hechos Sí, claro Y nosotros pues Obviamente miraremos En el medio pleno plazo Quien tendrá la verdad Porque aquí no lo estamos haciendo Públicamente O sea Como un escopo indicativo Que sonó Sonó inclusive A nivel nacional En los medios Claro Porque la metí de patas Fue hasta Entonces el hombre Más bien es como Medio Medio imprudente Medio imprudente Yo creo que le hace falta Muy poquito Y además ustedes saben que Y lo digo con todo respeto Pero el perfil De la asamblea de Antioquia Si me parece Ha bajado mucho O sea Asamblea de Antioquia Cuando estaba César Pérez García Era buena Cuando estaban todos esos leones Allá que uno se iba a ver Esos debates A usted cuando un diputado Lo llama a contarle Sobre una información Es que uno se preocupa Porque no les interesa Ni que lo que hacen Se conozca Inclusive amor Inclusive amor No quita conocimiento En su momento Pues Jorge Gómez Porque pegó esa vuelta Canela Que se desnuca Muy bueno Pero Jorge Gómez También lo hizo muy bien En la asamblea A Jorge Gómez 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 Este muchacho Villegas Juan Esteban Villegas Yo diría que son Muy importantes ¿Quién más? Jorge Gómez Pero yo les pregunto una cosita Antes de que preguntarles Lo que les voy a preguntar El mismo presidente Santi Martínez En estos días Como que metió las patas También Justificó Pues por lo menos Las respuestas ahí En Facebook En una nota Que nosotros publicamos Lo de la desnudez Que los presidentes De la asamblea De Antioquia Y del consejo De Medellín Justificaban la desnudez O sea La nalga pelada De Antanas Del senador Antanas Mocos Se le vino el mundo Encima Como se le ocurre Y respetó Y demás Entonces ahí Por ejemplo Le fue muy mal Como cuando 10 minutos Para hablar de ese tema Como cuando el diputado Jorge Gómez De la nalga De Mocos Pues yo sé que es muy viejo Pero es que hay varias cosas Porque si yo estoy de acuerdo Con lo que dice Con lo que pone Roger Alfonso O de Jesús Bueno no sé El asunto es Pero muchachos Que importa Vea Si vamos al contexto En el siglo En el siglo XVI Los suecos Le mostraban la nalga A los ingleses Cuando se iban a Eso es historia Claro En el contexto histórico Y los gringos también Cuando quieren Exacto Porque querían la protesta O sea cuando los suecos Querían independizarse de Inglaterra Claro Usted ve la película Corazón Valiente Exactamente Claro Hay una demostración Con Mel Gibson Con Mel Gibson Como del 90 y punta Hay una escena En la que Mel Gibson Le levanta la nalga Le muestra la nalga A los ingleses Es una forma De rechazo De transgredir De rebelarse De protestar Los gringos Lo hacen mucho también Hay una escultura Del siglo XIII También De una figura Exactica En la pose Mostrando Una figura Que habla De precisamente Una especie Una figura pagana Sí, sí Exactamente Mire Entonces eso Si vamos a la historia Y hilamos Con lo que le pasa Por la cabeza A Antanas Mocus Pues imagínense Que tiene pues un contexto De protesta Porque Antanas Estaba protestando Porque nadie Estaba escuchando El discurso Al presidente saliente Que nadie Fue un hecho Que fue el resultado De una conducta irregular Que tenían los mismos Congresistas Exacto No fue un hecho aislado Como muchos pensaron Exacto De ahí Justificable Lo que usted dice Para mí sí A mí Para mí Para mí no Frente ese irrespeto Que había ido Que todos se sobran ¿Por qué? Primero porque es que Ya un acto repetido Ya pierde vigencia Se pierde vigencia Se desgasta Y se deslegitima Ya no Sí Entonces ya O sea Antanas Le dio resultado La pelada De nalga En la nacional Que le faltó Abrirse la nalga Porque él se peló La nalga Y le abrió Con abertura Y le mostró El orto A todos los estudiantes Claro Y no solamente hizo eso Sino que también Se les orinó Ah no me digas Y el día que le tiró Un vaso de agua Horacio Claro Y le tiró Un vaso de agua Serpa en la cara Y le pegó Un estudiante Y se agarró Tiestasos Con un estudiante O sea Pero eso fue En ese momento Ahora Ya no A estas alturas Del partido Porque es tan famoso Entonces Antanas Mocus Por todo eso Pues es que ahí Es lo que uno dice El tipo también Es una buena alcaldía No es un tipo corrupto No Está bien Pero es que eso Eso lo tiene que ser Un servidor Juan ¿O no? Claro Es el deber ser Entonces por eso La consulta anticorrupción Claro O sea Si usted hace campaña Es que yo no soy corrupto Y no he robado plata Entonces que esperanzas Para la patria Eso no hay que decirlo Es el deber ser Sí, sí Ahora En una porqueriza Como es el Congreso Sí Que pase lo que pase Pero no justifica Exacto Porque es que la lectura Del Congreso tiene O sea Pero cuando en la lectura Pasa de todo Exacto Son dos lecturas Las del Congreso Primero Desde la Constitución Y desde el Poder Legislativo Ah hermano Eso según ustedes Los circonsultos Maravilla Pura democracia Según la Constitución Sí, sí, sí Pero en la práctica La costumbre La costumbre Que también es fuente Del derecho Don Roger Exacto Pero en la práctica Claro En la práctica Y en la realidad Es otro paseo Es otro paseo Pero entonces En el Consejo de Medellín No nos vayamos lejos Han dado golpes Han partido vidrios Exactamente Han ofendido Han dicho Las peores cosas Y entonces lo que se debe hacer ¿Qué es? Poner en práctica La norma Muchachos Perdónenme que yo soy muy positivo En ese caso Perdónenme Yo termino En el Consejo En la Asamblea En el Congreso Hay un reglamento De la corporación ¿Cierto? Hay unas normas Que tienen que ver Con la Comisión de Ética No pelar la nalga Artículo 1 Mirarlo ahí Hay que mirar ahí Porque hay existencia ¿Quién pelar la nalga? No, hay que Incluso es el respeto Ahí no dice pelar la nalga Un tema ya de sí Indecoroso ¿Qué es indecoroso? Ya le toca En el reglamento Mirar cuáles son Los comportamientos Indecorosos Debe investigarlo Y hacer traslado A la Procuraduría Es más la Procuraduría En Medellín A través de la personería Ya demostró Que puede Que tiene herramientas ¿Con quién? Con un conductor De un concejal Que se puso a hablar Cosas en redes sociales Con un concejal Como Santiago Garamillo Botero A quien le digo No señor Usted no basta Con que le pegue Una cachetada A un periodista Sino la sola voluntad De tocarle el rostro Ya es una falta de respeto O sea que sí Hay unos elementos Sancionatorios No, no, claro, claro Entonces si existe Ley quinta Que es la del Congreso Y si existe Ley Que es la 1828 Que tiene que ver Con el régimen Disciplinario Y de ética Del Congreso de la República Hay que aplicarlo Hay que definir ¿Usted pelaría la nalga Roger Brown? Indecorosos No, pues como le ocurre Yo no Bien bravo No, pero ¿por qué? ¿Para qué? No tiene sentido Y es que nalga Que tenemos Yo quiero terminar Con esto Yo quiero terminar Con estos muchachos Y ya se despide cada uno Si tuviéramos nada De pronto Mírenme, mírenme Lo siguiente Entonces algunos dicen Que no Que es que Tiene que comportarse Así en tal Como estás un nalga Que porque los otros Son irrespetuosos Porque no escuchan Y que además ¿Por qué entonces No sancionaron A Alfredo Ramos Que porque le dijo Hijo de tantas A Claudia López Y entonces De ahí sigue la cadena En círculo vicioso Y entonces ¿Por qué no han sancionado A Claudia López Que ha vociferado Y ha gritado Y ha insultado A tanta gente Incluso llegando A las denuncias Por injuria y calumnia ¿Y por qué no? Y sigan en el círculo virtuoso La invitación de estos muchachos Para terminar La invitación de estos muchachos Para terminar Es Hombre No Aplíquese Primero Sí señor Exíjese el respeto En todo sentido Que es ser respetuoso Y que es ser decoroso Eso es lo que tienen que definir Pero en esos espacios Democráticos Por excelencia Por Dios Debe darse el mejor ejemplo He dicho Caso cerrado Caso cerrado Rubén ¿Usted pelaría el güete? ¿No lanaguen el güete? Ah depende Yo sí Un comentario final Yo ya hice mi conclusión final El respeto se gana Roger El respeto se gana Muy bien Y usted respeta Uno respeta cuando lo respetan también Y a veces hay que respetar en medio del irrespeto Así que usted en el Congreso de la República A veces no podrán exigir respeto Cuando las conductas que han tenido allí no son las mejores Entonces hay que irlo construyendo Pero no a partir de lo de Antana Mocos Miremos todo lo que Lo que hacen los congresistas Escuchen a los colegas Pero sean respetuosos Asistan a las sesiones Antana Mocos es el llamado de atención Es el llamado de atención Es el fusible Pero allá no respetan a nadie Usted y yo Y todos los que hemos ido al Congreso de la República N veces Sabemos que eso es un mercado Uno se asusta ya Yo dejé de ir por eso Habla, habla, habla Pero llegó el momento entonces De que con esta situación Ese fue el fusible Ahí sí aplaudo a Antana Mocos Porque ojalá Si a partir de ese gesto grotesco para mí Hay un cambio Prozaico Empieza un llamado de atención permanente Al respeto por parte De los llamados padres de la patria Aplaudido Señora Antana Mocos Comentario final Escuchen también Pues hombre Si la idea de llamar la atención Lo logró Porque posterior a eso Margarita Rosa mostró la nalga Y muchas Muy bonitas Y a usted le gustó la nalga A mí me gustó Pero por supuesto Una mujer mayor de 50 hermanos Una cuentona con esa nalga Y me ha mandado Y muchas otras Y muchas otras Un acto de decencia Unas mujeres muy hermosas Mostrando la nalga Aplausos Oiga María Fernanda Cabal Y la María Fernanda Hombre Me dio entetado Como dicen los muchachos Y la nalga de Víctor Oiga La nalga de Víctor Correa Hombre Hombre Y la María Fernanda No está No está Tira en la calle Está tanto Tiene con qué No me vayan a juzgar Tiene buen fe de ganas No me vayan a juzgar Aquí Porque ellos hablan De las nalgas de las mujeres Yo también Unas modelos espectaculares Y usted la de Víctor pues Pero la Y a la nalga de Víctor Correa Bien 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 La de Ah sí La del Ex Representante Pero ese es un pipiolo Pero Roger ya me está dando Mi mala espina también No 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 Objetivamente veanla El tipo se arriesga Y tiene una nalga redonda Yo creo que es puro photoshop Muy bien Pero venga Pero María Fernanda Cabal es rebelde Y tiene también con qué responder De Fedegán Buena carne Come buena carne de Fedegán Yo creo que ahí La que mandes Ella no No José Félix Muchísimas gracias Juan Carlos Hurtado Ochoa Muchísimas gracias Empezamos molestos Y terminamos riendo Claro Eso no pasa de eso Simplemente Don Rubén Me disculpa por toda la pelea Que tuvimos Deme la mano No 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 La paz Siempre Cualquier discusión Y se lo digo aquí A usted y a Roger Nada personal Nada personal La paz desde la casa Que maravilla Dios les pague Por ser los mejores Que es Sumando Inteligentes Sumando inteligentes Calificados Al equipo técnico Al canal CNC A todos A mis colegas Juan Carlos Hurtado Rubén Mejomea Roger Bélez se despide Chao Gracias Subtitulado